Para mí es un placer estar acompañados, más que nada, los que fueron los promotores de este programa. Nosotros llevamos adelante esta política de inclusión para los chicos, para que en realidad puedan ver mejor. Y apuntarle sinceramente para que estén mejor dentro de lo que es el establecimiento educativo. En ese sentido, quiero agradecerle a Sergio Massa, que hoy nos está acompañando, porque cuando él era intendente de Tigre, que también era joven como yo en ese momento, que era su primer mandato, bueno, puso en marcha lo que fue este programa de oftalmología para los chicos. Y obviamente Malena lo viene desarrollando año a año, y nosotros en el marco del consorcio Región Norte 2, nosotros siempre dijimos que íbamos a copiar las políticas que estaban bien para poderlas adaptar a nuestro distrito, ir mejorándolo día a día. Así que en ese sentido, quiero agradecerle, agradecerte Sergio, agradecerte Male por estar, por acompañarnos. A nosotros siempre nos gusta sumar ese granito de arena en las cosas de los que tienen más experiencia de hacer las cosas bien, para poder hacer que nuestro distrito sea mejor cada día. Y también hay algo que capaz que Sergio en algún momento me dijo, no, no lo digas, y demás. Y eso habla también de la humildad y la grandeza. O sea, es de bien nacido ser agradecido, como siempre lo digo en todos lados. Y para nosotros los que vivimos acá en Malvinas, Argentina, o sea, el gesto que ha tenido Sergio Massa para con los malvinenses en general, y haber puesto dentro del presupuesto nacional que tengan en cuenta casi 1.900 millones de pesos en obra pública, es de reconocerse. Así que, gracias Sergio, en serio. Yo sé que eso hay que agradecerlo, ¿no? Y eso es lo que me han enseñado siempre. Los que me formaron, mi vieja, mi viejo, en la vida, y los que me formaron políticamente también. Y en ese sentido, seguir trabajando todos los días para que, obviamente, Malvinas salga adelante. Como siempre digo, cuidar lo que se hizo bien, respetarlo, pero trabajar por todas las cosas que faltan, que son muchísimas. Yo quiero, primero, felicitarlos a los docentes y a los papás. Seguramente, alguno de los chiquitos que hoy se lleva los anteojos, alguna vez le dijo a la maestra o a la mamá, me duele la cabeza. O por ahí le dijo, la verdad es que me cuesta entender este tema. Y entonces siempre planteamos el tema desde alguna cuestión médica o desde alguna cuestión de comprensión. Y nos olvidamos que a lo mejor hay una dificultad que no detectamos. El poder ir al colegio, ver cómo tienen los chicos los ojos, acercarles los anteojitos para que puedan ver mejor, en realidad es mejorarle la calidad de vida en el estudio y también en su vida. Te felicito, Leo, de verdad. Esto es una demostración de que no es solo con ladrillos que se mejora la vida de la gente. Es con ladrillos, pero sobre todas las cosas, facilitándole la vida.